¿Cómo están? Muy buenas tardes. Miren, vamos al Durazno, Jerez, Zacatecas. El día de hoy nos vinimos aquí por carretera Santa Rita hacia el Durazno. Es domingo 19 de marzo, día del señor San José. Y pues ahorita nos vinimos de Raite, venimos aquí con la familia Orozco de la Cueva y vamos a la peregrinación. Pero quería mostrarles un poquito de esta carretera, de estas casas más bien aquí en Santa Rita. Ya que pues me dicen a veces nomás andas por ahí pasando el mismo la entrada principal. Y no, hay que mostrarles cosas diferentes a lo que es también Santa Rita, ¿verdad? Pues esto es los caminos o las entradas o las brechas, como usted las conozca, directo a los conectes de otra comunidad. En este caso Santa Rita y el Durazno. Y pues es carretera de terracería donde anteriormente pues así eran estas carreteras. Y pues quédese con nosotros porque vamos a grabar un poquito de la fiesta. Aquí en el Durazno, Jerez Zacatecas, el día del señor San José. El año pasado acá anduvimos también y también los acompañamos en su charreada. Esta vez yo creo que ni charreada va a haber y si acaso hay pues no he sabido. Pero ahorita vamos a investigar donde andan ahí las chicas a baile y baile con los hijos y de todo. Pero pues bueno, esto es parte de Santa Rita. Que vamos mandando los saludos a la familia Martínez, a la familia Alvarado Martínez. Que radican allá en Denver, Colorado. Ahí van la gente que va al Durazno y viene en la moto. La gente de Denver, Colorado le mandamos los saludos. A Juan Martínez también le vamos a mandar los saludos que son de por acá. De el Durazno, Jerez Zacatecas. Y les mandamos los saludos a ellos, a su hermana Cristina, a este Gerardo Alvarado, a toda la gente. Más, hay más gente que allá radica. Pero pues a ellos especialmente les vamos a mandar los saludos el día de hoy. Que vamos a el Durazno, Jerez Zacatecas. Ahorita que lleguemos les mostramos más. Y pues bueno, ahora sí que ya vamos llegando aquí a los principios, a las primeras casas aquí del Durazno. Una cosa a destacar que el 4 de febrero vinimos a retornar la imagen del santo patrono que estamos festejando el día de hoy. Hicimos una bonita, hicimos porque fui partícipe y me tocó, me conmovió mucho que las comunidades vecinas hubiesen llegado aquí a regresar a su santo. En San José, el día de hoy estamos festejándolo. Y pues bueno, ahora venimos a celebrar su mero día, el patrono de aquí del Durazno. Y en esta peregrinación en que recorrimos las calles, el padre estaba dando la bendición a las principales calles aquí de la comunidad. Para que sea pasigüe tanta maldad que hay. No solo aquí en esta comunidad, sino en todo Jerez y en otros lugares vecinos aquí de Zacatecas. Entonces, pues bueno, nosotros vamos a llegar aquí al principal. Entramos acá por Santa Rita y ahora sí ya llegamos a lo pavimentadito. Este es el boulevard principal donde nos llega al domo o por la espalda de la iglesia. Así es de que los saludos especiales a toda la gente que desciende de esta comunidad que vive por allá en Estados Unidos. A toda la gente que la desplazaron. Oiga, qué tristeza de verdad que tanto que pasó en un abrir, cerrar de ojos, cuántas cosas, cuántas incidencias. Que está de menos, está de menos recordarlas. Pero sí quería tener este hincapié aquí en este día que debemos y tenemos mucho que agradecer. Así es de que el día de hoy quédese con nosotros porque vamos a estar en la pregnación y en la misa. Para agradecer por tanto y por los que ya regresaron. Eso es todavía aún más para agradecer. Entonces, pues bueno, ya llegamos aquí. Vamos a acomodarnos. Vamos a iniciar con la peregrinación y la misa. Después no sé qué más vayan a hacer en este día de fiesta en el Durazno, Jerez, Zacatecas. Vamos a iniciar con la peregrinación. Bien, buenas tardes. Ya nos encontramos aquí iniciando esta bonita peregrinación. Aquí vemos a los muchachos de la danza La Ermita, desde La Ermita de Guadalupe. Los saludos especiales a estos integrantes de la danza que es como iniciamos este bonito. Ahora sí que esta peregrinación aquí en honor a San José. El Durazno, Jerez, Zacatecas. Aquí vemos la imagen peregrina de San José. Su estandarte del San José y el Santo Niño de Plateros Milagroso. Y pues bueno, por aquí vamos a estar dando comienzo para los primeros carros alegóricos que van a iniciar. A iniciar, vengase, quédense con nosotros y así comenzamos esta bonita peregrinación. Aquí vemos este carro alegórico en representación. El Ángel de la Guarda. Miren nada más qué bonito, qué gran representación. Vamos a mostrarles poquito. Ahí vemos a los chiquitines, el Ángel de la Guarda. Su gente y sus cruces. Aquí vemos a unos niños y a ver qué me pueden decir de estos crucifijos. ¿Me puedes platicar un poquito acerca de estos crucifijos, por favor? Sí, el Padre nos dijo en una misa que cuando pasaron los hechos de la violencia aquí, que iban a estar sellados y benditos para nuestras casas. Y esperemos en Dios en San José que no vuelva otra vez a pasarlo. Oye, entonces cada familia decidió ordenar uno. Ah, qué bonito. Aquí la mayoría de las personas tenemos uno en nuestras casas y esperando la voluntad de Dios. Bien, entonces ustedes van a ver a algunos amigos, amigas aquí del Durazno con sus crucifijos. Gracias, amiga. Aquí vemos la gente que, gracias, que están mirando el paso de esta peregrinación. Vamos con este siguiente carro alegórico. Y vean a este chiquitín, bien vestido del señor San José. Miren, miren, qué bonito. Miren, ahí está el señor San José en una versión de bebé. Qué bonito. Ay, qué bonita. Ahí está la abuelita. Pues bueno, acá vemos otro carro alegórico en representación a la Virgen de los Ángeles. Y aquí vemos a los chiquitines en vestidos de angelitos. Vean nada más, qué bonitos. Y pues bueno, vemos más gente con sus cruces, sus crucifijos. Esto que nos platicaban, gente que lleva sus crucifijos y que tienen un significado enorme que de verdad nos queda un nudo en la garganta. De saber todo lo que aconteció y que no se podía a veces hacer nada y que se desplazaron, se fueron para donde más pudieron, sin cosas. Ahora sí que con una mano adelante y otra atrás. Y pues bueno, es por eso que llevan aquí un crucifijo, un significado enorme para esta comunidad que sufrió los estragos de la violencia. Y pues bueno, acá vemos otra de las peregrinaciones, otro carro alegórico, la Virgen de Guadalupe. Aquí la vemos igual, con más gente, con a quien nos acompaña. Y el San José, en versión niñita, pues bueno, aquí vemos a la gente acompañándonos. Buenas tardes. Y bien, por acá nos queda otro carro representativo con el señor San José, ahí labrando y trabajando la madera. José Carpintero, de hecho, aquí dice en su carro alegórico, José Carpintero. Y miren. Y vemos a las familias con su cruz cargando nuestra cruz, señores, porque todos tenemos nuestra cruz que cargar. Buenas tardes, un gusto saludarles. Arriba al dúo. Arriba al dúo, gracias. Arriba al dúo, aquí la gente con sus crucifijos. Algunos más grandes, otros más chiquitos, pero de igual manera. Vamos con el siguiente carro alegórico. También en representación del señor San José, homenajeándolo aquí en el Durazno, Jerez, Zacatecas. El santo patrono, con su perrito por ahí, vemos también al señor San José aquí en el Durazno, Jerez, Zacatecas. Es la gente con su crucifijo, que es un gran significado, que tiene mucho. Por todos los que, buenas tardes, los que vivieron estos estragos. Acá vemos a la señora de la paz, María Madre de la Misericordia. Ahí la vemos. Y, pues bueno, aquí la podemos apreciar. Y acá vemos otro carro alegórico. Aquí vemos la Sagrada Familia, este carro representativo y representando a la comunidad de los Aro, Jerez, Zacatecas. La Sagrada Familia, este carro representativo y representando a la comunidad de los Aro, Jerez. La Sagrada Familia, este carro representativo y representando a la comunidad de los Aro, Jerez. Para que todo se lleve de la mejor manera. Y, pues bueno, acá los muchachos de El Tamborazo, los hermanos Rosales presentes en esta bonita festividad en honor a San José, el Durazno, Jerez, Zacatecas. Y, pues bien, nos vinimos hasta la delantera y hay mucho por qué agradecer. De verdad que cuando miraba y cuando me platicaban aquí, fuera de cámaras, lo que significa cada uno de sus crucifixos que trae la gente en esta peregrinación, se me hace un nudo en la garganta, la verdad. Que cuánta historia, cuánto anhelo de querer y de saber que a lo mejor todo hubiese sido un sueño, pero no. Era una realidad por la cual la comunidad estaba pasando y que no se le desea a ninguna otra. Y, pues bueno, estamos de fiesta, señores. Celebrando y pesejando al Santo Patrono, Señor San José. Y aquí lo vemos en las imágenes, en esta peregrinación en honor a nuestro Santo Patrono. Cuánto milagro, cuánto que agradecer, cuánta manda. Ahí vemos a chicos y grandes, oigan. A nuestra amiguita que hizo su primera comunión. Acá vemos igual. Miren, si le pongo la pregunta. Miren, si le pongo la pregunta. Que el señorito se vayan imponiendo a hacer San José. Viene representando a la Sagrada Familia del Señor San José de la Virgen María. ¿Esto es por alguna manda? ¿Por qué ustedes quisieron? No, es representación de año con año. Ah, ¿una representación? Como hay escultura, es como representación. Una representación. Bueno, muchas gracias. Ahí vemos una representación. Gracias, gracias. Y está haciendo un poquito de aire, pero está bonito el día. Ahí vemos a una chica, chiquitina, que hizo su primera comunión. Profe. Al profe Tony, su esposa Patty. Buenas tardes. A la familia Cabrera Murillo. Vénganse a la peregrinación. Y viva San José. Y viva San José, profe. Algo que nos quiera decir. Cómo se sienten de festejar esta fiesta diferente. Porque otros años... Agradecidos con San José y... Es milagroso. Mucho que agradecer. Poco que decir. Muchos milagros. Sí. Gracias, San José. Que ahí lo vemos cargando y portando su cruz, profe. Sí, no. Échale ganas. La fe es la buena y creanlo que sí, porque es el que nos hizo un gran milagro a nosotros. Así es. Gracias, profe. Ánimo. Ahí está. Palabras en viva voz de una de las personas que les hicieron. Un milagro que cuando uno tiene fe, pues bueno, la fe es la que mueve montañas, señores. Cortando y cargando sus cruces, señores. Cortando y cargando sus cruces. Gracias por ver el video. Oiga, gusto saludar a la gente de diferentes comunidades que se dieron cita en este día. Buenas tardes, amigo. Este muchachón, también es Cabrera, se me fue su nombre. No es Tony, es el profe. Que vienen de Lozaro, de Santa Rita, aquí de las comunidades vecinas. Los saludos para ellos. Y esto es lo que acontece el día de hoy en el Durazno, Jerez, Zacatecas. ¡Gracias! Ahí formando una cruz. Danza de la Ermita de Guadalupe en forma de cruz. Oiga, representando esta bonita danza. La comunidad de la Ermita de Guadalupe, aquí en el Durazno, Jerez, Zacatecas. ¡Gracias! ¡Gracias! Los Rodarte, también aquí presentes. El Ángel de la Guarda, oiga. Este carro, muy bonito, muy significativo y muy original. Aquí su gente, cortando su cruz. Al paso de la peregrinación, vemos que más gente se va adhiriendo a esta peregrinación. Vemos más gente participando. ¡Gracias! 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 Pues bueno, de esta manera vamos a recibir a la perinación. Aquí vemos la danza de la ermita de... Guadalupe, la ermita de Guadalupe, Jerez, Zacatecas. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video